Mirial, a ver, Huberto, entonces quiere decir que el gobierno ilegítimo, que él tanto dijo que era después de las elecciones, quiere decir que ya lo está legitimando. Yo no quiero vincular tanto el saludo de Capriles a Maduro al que esté haciendo legítimo el gobierno, como que le está diciendo, vamos a parar esto, hay más de 24 mil asesinatos, el país está invadido por el AMPA, ya no son los cerros de Caracas, ya no es Petare, ya no es el Junquito, ya es todo el país, ya son los 23 estados, ya no es, no son los asesinatos de los campesinos y el secuestro de la guerrilla, ya es todo el país. ¿Y entonces? Yo creo que la seriedad aquí está por parte de la oposición, voy allí a esa reunión que convocó Maduro, participa como gobernador, debe haber tenido su momento de opinar y su momento de decir qué se puede hacer. Bueno, yo no creo que el saludo, yo no creo que el saludo en un principio sea para doblegarse ante Maduro, yo creo que es para poner a pensar a Maduro y a la gente que lo rodea de que la violencia y la pobreza tiene que resolverlo el país, no solo el bando rojo. ¿Y por qué la oposición está tan decepcionada entonces? La oposición... Dice que está entregando. ¿Pero qué es lo que está entregando Caprile? Caprile tiene que... Si estás obligando, estás legitimando. Caprile ha estado sonando como líder opositor al madurismo y al chavismo y yo creo que como gobernador y como ese líder que tiene la oposición, a él le corresponde ir allí, perdón, a él le corresponde ir allí y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hubo que esperar a que mataran a Mónica para hablar de la violencia. Para mí Caprile no está entregando nada, para mí Caprile lo perdió, para mí Caprile como se ve falta de liderazgo, como se ve sin el apoyo de la oposición, está buscando una rama fuerte donde arrimarse. Caprile hoy dentro de la oposición ni es el Caprile que fue, perdió su capacidad a renunciar a las marchas, a renunciar a luchar contra Maduro y tanto que criticó al gobierno ilegítimo y con esta forma yo sí le doy mucha importancia, ese saludo de manos, está legitimando el fraude de la elección y está hundiendo el futuro de todo el país. Pero ¿sobre qué era la reunión? La reunión era sobre los asesinatos que se están produciendo en Venezuela. Yo quiero preguntar, pero Huberto, Huberto, yo quiero preguntar, ¿no es una mala estrategia u otra más? Ahora, dejar que te sumen al barco cuando el barco parece que se está hundiendo, porque ¿tú crees que Maduro le va a dar importancia política a Caprile o lo va a usar para decir, ok, él está... Y los millones de venezolanos. Huberto, vamos a suponer que le den una cartera ministerial, entonces ya la culpa va a ser compartida, porque ya la oposición está en el gobierno. No, pero ya tú vas muy lejos, espérate, ya tú vas muy lejos. Los millones de venezolanos que votaron por Caprile, seguro están de acuerdo en que Caprile haya ido allí, porque Caprile no fue a saludar a Maduro. ¿Tú estás seguro de eso? Porque yo creo que hay mucha gente que está muy mal. Perdón, Caprile fue a tratar de resolver este asunto. Vamos a preguntarle a Jim Raskin, ¿qué dicen los opositores? ¿Qué dicen la gente que votó por Caprile? Mira, los venezolanos, esta inseguridad no es solo desde el chavismo, viene desde hace tiempo. Claro. Viene desde mucho antes y esa es una de las razones por las que ganó Chávez. Porque nosotros sentíamos la corrupción y la inseguridad que estaba encrechendo. Después, olvídate de que Caprile va a aceptar un ministerio o una cosa, eso no es posible. Yo creo que Caprile sí se está debilitando, como dice... ¿No es posible? No, eso no es posible, María. Eso no entra dentro de la cabeza de ningún venezolano. Pero si Arias Cárdenas se postuló contra Chávez, estuvo preso y después fue representante de Venezuela en la ONU y es compadre de Chávez. Pero Arias Cárdenas era opositor a Chávez. ¿Quién fue a las elecciones en el domín contra Chávez? Pero espérate. Cualquier cosa puede pasar. Pero volvamos al tema. No se iba a tener un ministeriado. Volvamos al tema. Quiere decir que ya la oposición se doblega, se cede, está entregando. Él está entregando su parte y se la está dejando a María Corina. Porque María Corina es la que está saliendo ahorita como figura más representada junto con Leopoldo López. Es que ya no tiene parte. Para mí no está entregando parte, lo vuelvo a repetir. Para mí hace mucho rato que Caprile no tiene parte. Ahora viene lo otro. Me parece una superficialidad política y una falta de conciencia social que un pueblo tenga que esperar a que asesinen a una Miss de belleza. Para darse cuenta que hay 39 asesinatos por cada 100 mil habitantes. No, no, no. Es más de 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes. No, no, perdón. Sí, sí, sí. Por favor. Porque entonces, ¿qué me quiere decir a mí? Que una Miss de belleza con silicona y una carrera artística en Miami, permiso, es más importante que los 70 que asesinan por cada 100 mil habitantes en Venezuela. Eso lo estás diciendo tú. No, eso lo avisa el observatorio venezolano, que es una de las organizaciones más importantes de la ciudad. A ver, a ver, no es que ella sea la única. Lo que pasa es que le puso un rostro, esa mano, a todas las víctimas. Por eso hay muchos que dicen tú, o sea, Mónica, tú vas a... No, pero aquí han asesinado, aquí han secuestrado y han extorsionado a peloteros. No tenían cara, no tenían nombre. ¿Cómo que no? Si los dos peloteros de los niños decliven las organizaciones de las grandes líneas que fueron secuestrados no tienen cara. Es una cara bonita, porque es un país que vive pensando en la belleza desde que se levanta, desde que no es una niña. A ver, 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 son ellos que tienen que hacer caso, estamos en 2014 y hemos prometido ser organizados. Pero yo pregunto. Espérate, antes de ti. Y nada más un dato, esta muchachita había tenido muchos asaltos y muchos problemas y ella seguía creyendo en su país. Joaquín, ¿qué tú crees? Bueno, ¿es caso de ella o en caso de ella? Bueno, de todo, pero dije eso porque estaban diciendo que ella era más importante, no es así. Mira, yo creo que un saludo más o menos en realidad no es tan importante, pero yo sí creo que lo que el saludo significó es que yo creo que al momento que Gabriel le da la mano a Maduro, en ese momento yo creo que la oposición venezolana tiene que haber pensado, perdimos, escogimos al equivocado. Señor, y si Caprile no va a esa reunión, ¿qué dicen al otro día? No invitaron a Caprile, no cuenta con la oposición, se está acabando Venezuela y no llaman a la oposición. Por Dios, y si no llaman a Caprile, ¿qué dicen? Huberto, estoy diciendo, ustedes dicen que tenía que hacerlo, pero que en ese momento mucha gente se cuenta. Ah, no va y ya está. Ya está, se está haciendo bueno. Joaquín y Huberto. Si la oposición ha recogido siempre la presencia. Huberto, Huberto, no hay duda que la oposición frontal de Maracolina Machado ha sido mucho más dura que de Caprile. ¿Es cierto o no? Sí, ok. Entonces, yo pienso que el simbolismo, el simbolismo, nada más, tenía que haberlo hecho, es legislador, está presidente de la república, es lo aceptó. Al él ya hacer así, ya se vio, ya se vio la solución del votado. Además, a ver, voy con el capitán, pero además el tuit que dice, Nicolás, te propongo poner a un lado nuestra profunda diferencia y unirnos contra la inseguridad. Porque él acaba de pedir un diálogo, él acaba de pedir el diálogo, él acaba de pedir el encuentro con Maracolina. No, yo le voy a ser sincero, con toda honestidad, esto es una ensalada que se bate entre los mismos ingredientes y para mí fue un rechazo y repugnante ver a ese hombre darle la mano al otro. Perdónenme que yo no piense así, y considero, considero, creo que los venezolanos no se pueden mirar en el espejo, porque no hay nada más claro que mirarse en un espejo. Y el espejo que tiene Cuba es tan grande, 54 años, que es para que ellos hubieran reaccionado de una forma agresiva, bélica, de cualquier manera ante esta situación. Porque eso que tienen ahí, se lo deben en parte a la revolución cubana. Yo creo que era el momento, porque esta actriz, Joanne, lo que ha pasado es que le ha puesto rostro a la delincuencia a nivel mundial. Hasta el periódico El País de España sacó un artículo diciendo que la violencia era, que sabemos que lo era, pero ahora se puso a la palestra que el gobierno no estaba haciendo nada. Era el momento para que Capriles acusara al gobierno, no que se sumara con el gobierno. Que le dijera, el responsable de Capriles es Nicolás Maduro, como ha dicho María Corina, la estrategia sigue estando debilitada. Claro, porque ya él está debilitado, ya eso es un bagaje. O sea, tú no le das la mano a tu enemigo cuando se está uniendo. Oye, yo entiendo. Hay que pelear, hay que pelear. Yo entiendo que para la opinión pública, para la prensa rosa, para las novelitas de por la noche, para los informativos de las 10, cuando están las amas de casa sentadas frente al televisor, un rostro puede parecer impactante. Pero que tú me digas a mí que la oposición de un país, que el gobierno de un país, tenga que esperar a que maten a una figura pública para darse cuenta que están hundidos. Es que no es el gobierno, yo ando, y es que la opinión es la que hay en contra de él. Entonces me estás dando a mí, me estás dando a mí, me estás dando a mí las armas para decir que ni el gobierno, ni la oposición, ni el que se dijo luchar por los derechos de los venezolanos, ha hecho nada en este tiempo. Y se ha dedicado a las giras por María. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, Luis, la política y los politiqueros apelan al momento. El momento era la muerte de esta muchacha del asesinato. Cuba ha perdido ahí, por el AMPA, 5 cubanos, 3 médicos y 2 entrenadores que los han asesinado. Y no se ha dicho nada, ninguno de los dos gobiernos ha comentado nada. 5, ¿qué te quiero decir con esto? Era el momento, el tipo le da la mano, pero nosotros no estamos dentro de Capriles. Es verdad que él ha cometido errores, pero yo creo que ese momento los politiqueros lo aprovecharon para hacer el show. Ok, gracias, Roberto. Nosotros tenemos que ir a Cachuela. A ver, Cachuela, llegaste tarde. Un poquito, María. Ave María Capriles, ahí te veo en apuro. Veo que agachó cabeza y le besó el mano a Maduro. Lo simpático de esto, ya que le quepan las dudas, es un apretón de manos o ese es el beso de Judas.